Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa Docente Julio César Sánchez López Segundo Bimestre Cuarta Unidad Celebramos nuestras fiestas patrias con alegría y amor Sesión Número 3 Socialismo Utópico y Científico CEPLE Junior Historia Universal Habla Causa Ahora tienes que quedarte en casa Ahora tienes que ponerte en pausa Si no el coronavirus hoy te alcanza Llevo mucho tiempo ya esperando Tengo que lavarme pelas manos La verdad ya no sé hasta cuándo Pero a este virus le ganamos Habla Causa Ahora tienes que quedarte en casa Ahora tienes que ponerte en pausa Si no el coronavirus hoy te alcanza La otra noche yo estaba mirando Mucha gente por la calle andando Ellos se burlaban vacilando Pero terminaron carceleando Preparate esta noche, nos quedamos en la casa Si el coronavirus aquí no nos alcanza Todos somos unidos por una misma causa Así que ya lo sabes ¡Quédate en casa! ¿Cómo están mis estimados alumnos de secundaria? Espero que se encuentren bien de salud En compañía de toda la familia Recuerden que debemos de ser responsables Con nuestra salud Utilizar adecuadamente la mascarilla Guardar nuestra distancia Y sobre todo lavarnos las manos Con agua y jabón constantemente Con estas recomendaciones tenemos que ser Responsables y proteger nuestra salud La de nosotros y también la de nuestra familia Bienvenidos a esta sesión virtual Preparada con mucho cariño para todos ustedes Recuerden que para iniciar nuestra sesión Tenemos nuestra frase de la mañana Todo es posible en la medida que tú creas que es posible Y vamos a complementar que la confianza en ti mismo Es la clave del éxito Vamos estudiante, tú puedes a lograr todas tus metas Hola mis estimados alumnos Bienvenidos a la clase virtual del día de hoy de Historia Universal El tema que vamos a desarrollar es el socialismo ¿Qué es el socialismo? Es un sistema de organización económica y social Cuya base es que el pueblo administre los medios de producción El socialismo es una corriente filosófica de pensamiento económico, social, político Así como un conjunto diverso de teorías políticas, movimientos, sistemas socioeconómicos En dicho pensamiento se han inspirado Toda ella tiene en común la defensa de la propiedad pública, colectiva o cooperativa De los medios de producción de la sociedad En lugar de su propiedad en manos privadas Además propone la planificación, organización de la vida social, económica Desde las fuerzas que componen al Estado Es decir, se trata de un conjunto de modelos filosóficos, políticos, sociales, económicos Cuyo objetivo es construir una alternativa al capitalismo Y a la acumulación de capitales y de la propiedad privada que lo caracteriza Esto con el deseo de construir una sociedad sin clases Percibida como una sociedad más justa Y con una distribución más justa de las riquezas Originalmente el socialismo pretende instaurar una sociedad sin clases sociales Como habíamos mencionado hace un momento Clases de socialismo Socialismo utópico aparece en Francia e Inglaterra En los años 1830-1840 Inicios del siglo XIX Su máximo representante es Saint Simon Sostenían que la transformación social Se daría a partir de un cambio de actitud de la burguesía Algunos representantes mencionados Saint Simon, Charles Forure, Robert Owen Socialismo científico o marxismo Es el conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas de Carlos Marx Ligadas al activismo obrero El marxismo Tenemos el materialismo histórico, lucha de clases y plusvalía Marxismo, materialismo histórico La sociedad está determinada por el desarrollo de las fuerzas materiales Mientras que la lucha de clases es el motor de los cambios de la sociedad Plusvalía Salario no remunerado del obrero que genera ganancias al burgués La plusvalía, es decir, es la teoría desarrollada por Carlos Marx Al trabajador se le paga menos de lo que realmente produce Así pues, la diferencia entre lo que realmente produce y su salario Es lo que se conoce como plusvalía Esta plusvalía constituye la ganancia extra al empresario Este plusproducto o plusvalor al ingresar al mercado Se convierte en mercancía y se vende Convirtiéndose en dinero Que no retorna a los bolsillos del empleado en manera de sueldo Aquí tenemos un cuadro resumen Para poder explicar el socialismo Es una corriente ideológica Que propone nuevas formas de organización socioeconómica Basadas en la socialización de los medios de producción El socialismo surge ante el conflicto social Entre los obreros y los burgueses Como podemos apreciar Este conflicto social Se da en el contexto del desarrollo industrial Y la aplicación de un nuevo modo de producción Es decir, hablamos de la fábrica Que originó nuevas manifestaciones de desigualdad social Y precarias condiciones laborales Como salarios miserables Jornadas arduas y extensas Y sobre todo explotación y abuso Socialismo utópico El socialismo utópico buscaba un modelo ideal de sociedad Basada en la bondad y la solidaridad humana El modelo ideal de sociedad Caracterizado por la socialización de los medios de producción Y el reparto equitativo de los beneficios de la producción En el socialismo utópico Tenemos a representantes como Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier Aquí tenemos Saint-Simon Soñaba con una sociedad ideal Regida por sabios Robert Owen Empresario filántropo Partidario del cooperativismo Y promotor del acceso a la propiedad Entre los trabajadores mediante bonos Y Fourier señalaba que la industria Es responsable de la pobreza Proponía la libre asociación Mediante comunidades voluntarias En Saint-Simon nos dice que soñaba con una sociedad ideal Regida por sabios Donde la propiedad sea comunitaria Y desapareciera la explotación del hombre por el hombre El socialismo científico fue creado por Carlos Marr y Federico Engel Quienes mediante el método dialéctico Y el análisis materialista de la historia Asume una lucha constante entre los dominantes y los dominados Los dominantes eran los propietarios de los medios de producción Clase conocida como la burguesía Es decir, la clase capitalista Y los dominados Quienes solo poseen la fuerza de trabajo o mano de obra Y conforman el proletariado Es decir, la clase obrera trabajadora El socialismo científico Teoría y doctrina social Que plantea una reestructuración total de la sociedad A partir de la revolución social y política del proletariado Para derrocar a la burguesía y abolir la propiedad privada Estableciendo una sociedad sin clases Sin opresores ni oprimidos Con justicia social Esta reestructuración total de la sociedad La lucha armada Para tomar el control político del estado Es decir, el gobierno E instaurar un comunismo Mediante la dictadura del proletariado El socialismo científico Teoría social y económica Creada por Carlos Marr y Federico Engel Quienes defienden un sistema económico-político Basado en la socialización De los sistemas de producción Y el control estatal De los sectores económicos Carlos Marr Estudió filosofía, historia y ciencia política Se dedicó al análisis de los principios teóricos del comunismo Y a la organización de un movimiento internacional de trabajadores Mientras que Federico Engel Pensador y economista político alemán Muy bien, estimados estudiantes Es momento de cuidarnos como el comandante No saludándote de mano Cubriéndote la boca al estornudar como Paul O como Cubo Lavándote bien las manos O como el popular Dybala No tocándote la cara Quédate en la casa, mi estimado alumno Gracias, ahora más juntos que nunca